Y vuelve y juega, concejales del grupo de las mayorías, hundieron proposición de debate sobre la falta de prestación de servicio de ambulancia en el municipio de Arauca. Vuelve y juega, el grupo de la mayoría del consejo del municipio de Arauca, hundió la proposición de invitar a los entes de la salud del departamento de Arauca para que expliquen qué está pasando con el parque automotor de las ambulancias que atienden las emergencias. Sí, Carlos. El día de ayer presenté una proposición en la que solicitaba invitarlos, porque no es competencia de nosotros citarlos, para que nos explicaran el tema de APH. Tenemos conocimiento que se quedó insuficiente el servicio en el municipio de Arauca y se ha podido ver durante las últimas semanas a la alta accidentalidad que ha habido. No hay ambulancias que recojan a los heridos en las calles, no hay ambulancias que recojan a las personas que se encuentran delicadas de salud y que necesiten asistir a un centro médico para que les venga la atención especializada. Entonces, debido a eso, presenté acá responsablemente el día de ayer en el consejo la proposición. Lamentablemente, proposición que no pasó, tuve el apoyo de cinco compañeros y el voto mío, pero acá vamos a seguir trabajando. El concejal Andrés Paella solicitará toda la información por escrito, porque los concejales de la mayoría hundieron la propuesta. Voy a radicar unos oficios a la Secretaría de Salud Municipal y al director de la Unidad Administrativa de Salud para que nos den las explicaciones y en qué podemos contribuir nosotros como concejales del municipio de Arauca, toda vez que esto ya se está volviendo un problema de calamidad pública. Según el concejal de Arauca, desconoce los motivos que la mayoría hayan hundido esta proposición. La verdad, no sé cuáles son los motivos que llevan a los concejales que no votaron la proposición. Lo único que puedo decirles es que solamente un concejal de los que no la votó, dijo que no la votaba porque eso no era competencia del municipio de Arauca, no era competencia de la alcaldía, entonces que por esta razón no la votaba, que eso era competencia del departamento. Pero pues al igual yo lo manifiesto públicamente, acá los 15 concejales hemos sido elegidos por la comunidad de Arauca y fuimos elegidos para velar por los derechos y los intereses de los araucanos. Si bien es cierto, por la categoría del municipio no es competencia de la alcaldía de Arauca, sí podemos contribuir como concejales a ayudar a que se resuelva esa problemática que se viene presentando. Para algunos concejales del grupo de la minoría del Consejo de Arauca, esto se ha convertido más personal que a diferencias políticas. Trabajo con un grupo de cinco concejales más y son prerrogativos que nos ha colocado la gente en la calle, mayorías y minorías. Lastimosamente pues han sucedido algunas cosas acá dentro del recinto del Consejo, pero espero que esto se pueda solucionar y en pro de la comunidad de Arauca salgamos adelante. La próxima semana finaliza el tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca y durante este tiempo el Consejo solo lo que hizo fue quemar tiempo como en los partidos de fútbol.